Ciudad de México, eliminación de seguros de vida, gastos médicos mayores, aguinaldo equivalente a 40 días extras de sueldo, retiro de tarjetas de gasolina, pagos de telefonía celular y uso de vehículos son tan solo algunos beneficios. Que se retirarán del Congreso de la Unión para unirse a la política de austeridad republicana, informaron los coordinadores parlamentarios del Senado y la Cámara de Diputados de Morena, Ricardo Monreal y Mario Delgado, respectivamente. Este último indicó que en lo que va de esta nueva legislatura ya han ahorrado 400 millones de pesos y en su propuesta de presupuesto para la Cámara en 2019 ahorrarán hasta 25%. El proyecto de presupuesto que teníamos preparado para 2019 en la Cámara de Diputados era de 9.025 millones de pesos, el anteproyecto que presentamos el día de hoy es de 6.758 millones de pesos, es decir, una reducción del 25%, dijo. Delgado afirmó que con estos ahorros pretenden que el gobierno de López Obrador pueda acceder a una mejor distribución de gasto público y detener todos los excesos, los privilegios, el despilfarro que por tantos años se rumoró en la Cámara de Diputados, afirmó. Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena señaló que todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo y que asumieron con toda integridad la propuesta de reducción del presupuesto ante su estimación de una emergencia económica. Al igual que Mario Delgado, Monreal aseveró que en lo que va de esta legislatura de septiembre a diciembre han logrado ahorrar 600 millones, o sea, 150 millones de pesos por mes, sin sacrificar el servicio, la eficacia ni la facultad exclusiva de la Cámara de Senadores. Entonces, estamos planteando una reducción al presupuesto proyectado para el 2019 también de 25%, es decir, la proyección del Senado era de 5.200 millones de pesos. Estamos planteando que la propuesta de Hacienda a la Cámara de Diputados, nuestro proyecto se estime en 3.900 millones de pesos, dijo. Foto, reforma. Además, explicó que los ahorros se harán en varios rubros, tales como la reducción del 50% a grupos parlamentarios o subvenciones, 30% de comisiones ordinarias, legislativas, honorarios, la reducción de 40% de número de comisiones, las plazas, las plazas de estructura de grupos parlamentarios, se eliminan, la reducción de honorarios a órganos de gobierno, así como el 30% de honorarios de grupos parlamentarios, entre otros, queremos hacer un llamado a los órganos autónomos como INE y la CNDH, al Poder Judicial Federal, al Ejecutivo mismo para que, en razón de la emergencia económica que vive el país, iniciemos un proceso de austeridad general. Nadie debe de escapar a disminuir sus privilegios y a disminuir los salarios que resultan ofensivos en el país, mencionó. El senador también calificó estos ahorros como un acto de solidaridad voluntario hacia el presidente electo, decirle a AMLO, que contará con nosotros en esta política de Estado sobre austeridad. Por último, Mario Delgado invitó a todos los gobernadores del país, a que recorten en sus presupuestos, excesos, despilfarros, abusos que se han acumulado por varios años. En esta nota, Cámara de Diputados Senado de la República.